¿Qué es la evolución animal? Ya nos lo decía Darwin, salvando las diferencias en la evolución animal. No evolucionó y permaneció el más grande y el más fuerte, que era el dinosaurio, sino quien se supo acomodar mejor a las reformas y a las evoluciones. Fue el hombre, el sapiens, el que pensaba. El Partido Colorado, que arrancó con su historia, con la historia del país, ha permanecido hasta hoy. Así que muchas veces tuvo que renovarse. Lo importante era que la renovación que tuvo el Partido Colorado estuviera la persona justa que correspondía para cada momento. En este momento el partido, que estuvo ausente de liderazgo, todos sabemos que no vamos a entrar en eso, tenía que renovarse. Y entre los precandidatos nosotros no tuvimos ninguna duda desde el principio, salvo alguna rara recepción, de poner, jugar las cartas al precandidato Ojeda, que se transformó rápidamente en el candidato del Partido Colorado. Nosotros creemos que tenemos el mejor candidato a presidente dentro del mejor partido. Y el mejor partido, y lo dejo al candidato en segundo plano en un momentito, el mejor partido porque el partido ha permanecido permanentemente en la historia del país y está vigente hoy, está vigente hoy después de haber tenido que enfrentar todas las dificultades que el país tuvo durante 180, 200 años, que el Partido Colorado estuvo sacando las castañas de fuego. Cada vez que el país se apartó, y algún paréntesis de las instituciones democráticas, fue el Partido Colorado el que estuvo poniendo el hombro para volverlo a hacer a la democracia. Cada crisis importante en economía que hubo, el Partido Colorado estuvo allí al frente. La última salida que tuvo el partido, la vuelta a la democracia, no es por nada, la encabezó el Partido Colorado, desde el acto del obelisco, desde el pacto del Plu Naval, donde permaneció, donde estaba Chiarino, donde estaba Serena incluso, no tuvo el Partido Nacional lamentablemente. Pero ahí estuvo el Partido Colorado, Jorge Valle y el doctor Sanguinetti poniéndole el hombro para volver a los rediles democráticos e institucionales. Por eso, Chato, por eso te decía, le decía Andrés, la historia del Partido Colorado es la historia más importante del país, con libertades para las mujeres, que se pidieran negociar... Dejame solo hacerte una intervención. Y las divisiones yo creo que nos generan... Es tan importante, dejame solo hacerte esta referencia, que la ingeniería del Estado es colorada y ballista. Cambian las administraciones, cambian los gobiernos, pero la estructura del Estado es colorada y ballista. En mayor grado la aplican o en menor grado, pero la orientación siempre es la misma. Es decir, y hoy debemos darle una tranquilidad a toda la ciudadanía, que el Partido Colorado viene creciendo rápidamente y va a estar presente, y si está presente el Partido Colorado, está presente la democracia, está presente la libertad de expresión, está presente el republicanismo, está presente la laicidad, está presente todos los principios por los cuales vale la pena vivir. El doctor Ojeda es importantísimo, importantísimo en esta oportunidad, porque si vemos las encuestas de opinión, vemos que lo que más preocupa a la ciudadanía es el problema de seguridad. El doctor Ojeda tiene una experiencia muy amplia, pero además no solo una experiencia en la conformación de la seguridad, sino en la formación de equipos para combatir la delincuencia y asegurarnos la seguridad.